¡Madre mío! ¡Están aquí! ¡Es verdad! ¡Los tres reyes más! Cuando los reyes vieron, no importan... No era esa, no, pero bueno... No era esa... ¡No era esa! No era esa... ¡No! ¡No! Señor, ¿por qué más? Señor, ¿qué bueno? ¿Cómo se sienten? Freyles, en el día de hoy, República Dominicana. Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Bien. Nos sentimos muy bien y muy agotados. Hemos trabajado toda la noche y nos queda mucha parte del día para seguir trabajando. Claro que sí, deseamos que todos los niños se sigan portando bien para que nosotros podamos seguir visitando sus casas. Así es. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué ustedes trajeron para los niños que están acá? Muchos regalos porque se han portado muy bien. Hemos traído muchos regalos, claro que sí. Freddy, pregúntale a Morena, al de la esquina. ¿Qué usted trajo para todos los niños que están aquí y qué van a seguir llevando durante el día de hoy? Bueno, traemos muchos regalos, muchos tipos de regalos para todos los niños. O sea, que tenemos mucha diversidad acá. Ah, qué bueno. Pues nosotros queremos que ustedes hagan los temas que tienen preparados, ¿verdad que sí? Sí, 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 claro. Pues adelante, aquí estamos. Eso sí, no me lo esperaba. Muy bien, muy bien. La canción, hay una canción, tenemos una canción ahí arriba. Solo necesitamos retorno aquí, necesitamos retorno para que todos puedan escuchar. Retorno para los Reyes Magos. Retorno para los Reyes Magos, Valoy. ¿Esta canción? ¡Freddy! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.